Bueno, una situación realmente atípica se ha vivido en el Inca cuando toda una industria, la cinematográfica, se paró para pedir por esa renuncia, por el alejamiento, para que se revea esta situación y salir a respaldarlo totalmente al ex titular del Inca, Caseta. ¿Qué dice Avelluto? Justificó las razones para correrlo, dijo que Caseta no quiso combatir la corrupción, pero Caseta dijo exactamente lo contrario, tal vez no quise sumarme a un acto de corrupción y pagué las consecuencias. Todos los convocantes coincidieron en que es imprescindible que el gobierno respete la ley nacional del cine. Están presionados para que los multimedia, para que los medios audiovisuales no paguen el canon que tienen que pagar por utilizar el espacio público, las frecuencias de radio y de televisión, que como son estatales, para utilizarlas los medios privados tienen que pagar. De ahí sale el dinero con el cual se hace cine, se fomenta el instituto de teatro y de música, y además del 10% del valor de la entrada. Quiero decir, porque es importante también hacerle saber a la gente, porque siempre te estigmatizan con que estamos pidiendo por la plata del pueblo y eso, no estamos pidiendo la plata de nadie. El cine se hace con la plata que genera el cine, que produce el cine, por eso está la ley. Lo más importante de todo esto es que acá, como oí hace unos minutos, no hay ninguna brecha. Estamos todos unidos en defensa del cine nacional. Esta cinematografía es una de las 10 más importantes del mundo. No existe en ningún lugar del gobierno, por supuesto no solo en el Ministerio de Cultura de Nicaragua, sino en ningún lugar del gobierno, ninguna iniciativa destinada a reducir, eliminar, poner en cuestión el Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico, que es la herramienta que tenemos los argentinos para apoyar y sostener a una industria que es muy importante por la cantidad de trabajo que genera. Gracias. Gracias.